Presente, feliz 37º aniversario de la independencia a todos ustedes, benqueños y visitantes, beniseños sobre todo. Reconozco a los siguientes invitados distinguidos, al señor alcalde de Benqueviejo, al señor Marconi Sosa, a su consejo municipal, a señorita Independencia, a las distintas maestades reinas que nos acompañan, a nuestras fuerzas militares y policía aquí presentes, a nuestro invitado de honor David Ruiz, a nuestro querido cónsul honorario de Arendina, Omar Nusky y doña Beatriz, en especial a todo hermano benqueño y ciudadano de Cayo Oeste. Conciudadanos, ese día celebramos el día de la independencia de nuestro país del IS. ya a sus 37 años como nación independiente y soberana. Es una bendición del creador poder declarar esta realidad y es un testimonio del sacrificio y las contribuciones de cada beliceño a través de todos los años. Nuestros corazones se llenan de agradecimiento hacia todos nuestros predecesores, patriotas, a nuestros héroes tan merecidamente aclamados en los anales de nuestra historia, así como a los actores indispensables como ustedes, que con sus vidas diariamente construyen nuestro país a base de esfuerzo y sacrificio inestimable. Belice, soberano e independiente, y todas las incomparables 8.867 millas cuadradas son nuestras, gracias a Dios y a todo beliceño. Reflejar sobre el significado de cada aniversario de nuestra independencia es un ejercicio que todos debemos emprender, nutre nuestra identidad como beliceños y nos alienta a celebrar quienes somos como país y reanudar nuestras energías para luchar para un país más equitativo, justo y lleno de oportunidades para todos. Estimados ciudadanos beliceños, el lema de estas fiestas patrias 2018, Belice es nuestro ahora y siempre, 8.867 es un mensaje simple pero fuerte, ya que está repleto de las verdades históricas y políticas. Belice sí es nuestro, lo ha sido y lo será para siempre. Todas las mías a lo largo y ancho del país constituyen el digno patrimonio nuestro, traguado arduamente y consolidado en una nación con sus fronteras claramente definidas con su gente y cultura que reverberan con autenticidad beliceña. ¡Que viva Belice! No es coincidencia que este lema, sucinto y potente, sea pues el mensaje septembrino de este año, ya que a sus 37 años de independencia persiste según nuestros apreciables amigos vecinos de Guatemala un reclamo territorial sobre nuestro país. Nosotros no tenemos duda que este reclamado no tiene fundamento alguno y por eso confiadamente y fervorosamente declaramos energéticamente al tope de nuestros pulmones que Belice es nuestro, solo de los beliceños, de los que conviven con nosotros y de nadie más y que así será para siempre y por siempre. Exclamamos que la integridad territorial nuestra está intacta, todas las 8.867 bellas mías de este pacífico refugio de la democracia y tierra de los libres, Belice. Como hijos de Belice tenemos la obligación de afirmar esta verdad que Belice es nuestro. Esta obligación maternal hacia la patria nos obliga a afirmar nuestro compromiso para un Belice libre de reclamos, independiente y autónomo como nación y gente. Este me lleva a reflejar un poco sobre nuestros héroes nacionales, personas de trascendencia nacional que han logrado contribuir a la gloria de nuestra historia como nación. Ya sean los defensores en la batalla del Caio de San Jorge en el siglo XVIII o los líderes nacionales del 1930 que luchaban por los derechos de los trabajadores bajo el yugo de un imperio colonialista. O quizá los líderes que lograron nuestra autogobernación en 1964 y ciertamente las personas que lograron nuestra independencia de dicho gobierno colonialista en 1981. Todos lograron con sus acciones que podamos estar aquí hoy como país libre e independiente. Una nación en evolución hacia su destino entre naciones grandes. Es propicio homenajear a las personas que hicieron patria como el muy honorable George Phil Price padre de la nación nuestro otro héroe nacional Philip Wilson y los otros líderes que todavía están con nosotros. Pero nuestro crecimiento como país no se detiene. Los protagonistas de ayer han cedido el escenario a nosotros. ahora nos toca a nosotros vivir nuestra patria como hijos contribuyentes al crecimiento de nuestro belice. La historia nos ha emitido nuestra cita y le hemos de encarar con valentía y determinación. Nos toca como beliceños aportar nuestra contribución a la historia de nuestra patria. El escenario se desvela ante nosotros y quizá la prueba como dijo el amigo David Ruiz la prueba de nuestras vidas se avecina en el próximo abril del 2019 cuando se nos citará a acudir a las urnas no para elir un gobierno como lo hacemos cada cinco años sino para decidir cómo afrontaremos el reclamo territorial sin mérito alguno sobre nuestro país. de decidir si acudiremos a la Corte Internacional de Justicia para que se resuelva dicho reclamo de una vez por todas. Es una cita contundente que plenamente cae en esta generación en nuestra generación pero esta generación de beliceños consciente de la importancia de lo que nuestro país nos pide se pronuncia listo para tomar dicho reto con audacia y la plena convicción de beliceños en defensa de su patria cualquiera que sea su decisión o nuestra decisión debemos de hacerla consciente de las repercusiones de nuestras acciones sean informados por lo tanto no podemos defraudar a futuras generaciones a nuestro país evadiendo nuestras responsabilidades como ciudadanos esa es la hora y lugar para esta generación de beliceños de acudir al llamado de nuestro belice que honor es el nuestro en verdad como nación pacífica la cual nunca se debe equivocar con el miedo deseamos ver este reclamo resuelto para siempre deseamos vivir en paz con nuestros vecinos y entre nosotros pero sabemos también que debemos permanecer vigilantes de nuestra soberanía la cual defenderemos celosamente siempre finalizó mis pensamientos y exhortaciones alentándonos uno al otro de que el favor patrio el deber como beliceño nos acompaña a cada momento en nuestras labores diarias en el calor de nuestros hogares y familias en las aulas llenas de dedicados maestros y el futuro de nuestra nación nuestros niños en fin en todas nuestras acciones cotidianas para así continuar con la edificación de belice y estar listos a cuando se nos llame para defender a nuestra patria de manera especial quiero reconocer también el reciente fallecimiento del honorable Dean Lindo nacido y fallecido en el mes patro de septiembre encuentro mucho significado en su vida y muerte quizá nos demuestra que el significado de nuestras vidas es el servicio a otro no tanto en lo que decidimos que decimos sino en lo que logramos hacer en nuestras vidas que en paz descanse otro incansable hijo de belice el honorable Dean Lindo como su humilde servidor me despido instándoles a que como beliceños vivamos con significado celebrando cada momento de nuestras vidas vivamos como los hijos del país de la libertad de la democracia de la paz belice que viva belice que viva belice que viva belice ahora y siempre dios les bendiga y que nos acompañe este día de nuestra independencia y por siempre muchas gracias y que dios les bendiga aplausos aplausos aplausos